¡Hey! ¿Qué pasa gente? Estamos aquí de vuelta con Fullmojo Rampage Y bueno, es el episodio número 2, me cago en la puta que ha de salir ahora esto Y esto también, todo por el medio Y nada bueno, pero me parece que no lo veréis porque tengo... Grabo con el OBS y es la hostia Y no se ven esas cosas salir del juego, ¿no coño? Jugar, jugar una partida Me pasé la misión 1, pero bueno, la voy a jugar igualmente Pero no en hardcore Vamos a jugar en normal para que lo veáis O quizás no O quizás sí Sí Vamos a jugarla en normal Cada loba tiene un punto débil y el mío es la bebida Siguiente Perfecto Esta es la máscara que me dieron al destruir, o sea, al matar al último boss de la primera misión Y como veis me han dado un montón de alfileres nuevos Pero yo tengo puestos los de daño y vida, aquí tengo comienzas con pociones, posibilidades de bloquear, no sé qué Poca cosa, ¿vale? Pero que me han ido dando Y me han dado también estas cosillas Que me pillé uno, juraría, pero ahora no O sea, 100 y 10 medallas, tío Me parece que solo dura una partida, tío, y es la puta mierda Y aquí tengo nuevos personajes Pero bueno, vamos a hacer otra con Shamedi, después ya las siguientes serán con otros personajes Que tengo bastantes ganas de jugar a este juego Solo puedo jugar los fines de semana Y los fines de semana a veces tengo que jugar a tanta cosa para grabar y tal Que no me da tiempo de este juego De hecho no lo estoy jugando en fin de semana porque, bueno, hoy es lunes Pero sí, debería jugarlo en fin de semana Otra mazmorra, tío Es bastante agueso, mene A ver, tengo un daño bastante considerable ahora ¿Qué me ha dado? Vale, muy inteligente Vale, me meto por aquí Ahí en medio hay algo, eh Eso de vida, tío A ver Qué bueno Me ha curado toda la vida Qué bueno, qué bueno, qué bueno A ver, estos que se curan entre sí, los hijos de puta Eh, ahí tengo un bastón ¡Bastón! Es una vara Bueno, es un bastón O no Vais a llevar la contraria Parece un bastón Vale A ver En las mazmorras me parece que te las has de pasar entera Si no entera ¡Oh! Magunes Magunes, magunes Ataca muy seguido Y es lo bueno Si tienes un buen daño Como Es ahora mi caso Tengo aumentado el daño A 43 Porque cada vez que iba subiendo nivel Me subía La vida Daño Vida Daño Aunque En los niveles me parece que todo daño Y lo que me ha aumentado es el alfiler de vida Para tener 400 y pico Lo cual está muy bien Hostia, eso da velocidad parece, ¿no? Velocité Probabilidad de crítico incrementada Qué bueno A ver por aquí abajo Aquí tenemos una habitación Vamos a verla Ya lo dije Esto ya sí que se parece más al Isaac Porque viene a ser un Roguelike O sea, este juego no deja de ser un Roguelike Aunque Te salen predeterminados Digamos, los mundos Hay más posibilidades De que te salga un mundo igual Pero las salas no serán iguales En Muchísimos casos, vaya Es muy difícil que te salga una sala igual Pero bueno Que te puede salir O sea, que tampoco sería el fin del mundo Porque nunca es lo mismo Siempre es distinto Porque nunca es lo mismo Porque si te vas aumentando las cosas Hay más customización Podríamos decir Con el tema de las máscaras No con el tema de los objetos que te cambien Como en el Isaac Pero bueno Al menos Hay mascarillas Que está Está chulo Bueno, es que era un juego de vudú Si no hubiera máscaras O alfileres Y ya me diríais vosotros Que habría, ¿no? No habría nada Aquí moneditas Y aquí moneditas A la otra esquina Habían moneditas Bueno, aumentado la velocidad También, ¿no? Esto es bueno Esto es muy bueno Mira Usa este pergamino Para desbloquear un nuevo alfiler Pues lo vamos a usar Y desbloqueamos el alfiler este del ojo Cosa que no sé A ver, un objeto Bueno, varios objetos, ¿verdad? No, un objeto Monjo especial Monjo especial Vaya Incrementa tu probabilidad de crítico Cada vez que matas a 10 élites Pues póntelo, ¿no? Ah, vale Es como un objeto de uso Ah, pues era la puerta del final Me pensaba que era Que era una puerta de estas especiales Pues no han salido puertas especiales En esta En la mazmorra Bueno Eso que Eso que hacemos, ¿sabéis? Evento Bueno, vamos a entrar Pero que no sirva de precedente Rebuscando en el cementerio Encuentras a un guerrero caído Pobre Lleva una bonita máscara Coger la máscara Mola O Respetar el cuerpo Coger la máscara Mola Oh my goodness El campeón Como veis aquí Qué guapa esa máscara, ¿eh? Me he quedado con la máscara del guerrero Ahora puedo ponérmela desde el menú Cojonudo Cojonudo Profanar cadáveres Me encanta Cementerio Nivel 3 Somos nivel 5 Así que estos niveles serán bastante facilitos Pero Yo os quiero enseñar Al menos La primera planta completa Cuando Este es la segunda La segunda planta completa Y después ya lo haremos en hardcore Que en hardcore ya os digo yo Que es Mega hardcore O sea Se tendría que llamar Mega hardcore No me chupes la vida No Vale Dame vida Perfectinho Mirad Aquí hay cofre De hecho hay algo más Joraría, ¿no? Percio ver otro punto En el minimapa aquí No No hay nada más Lo bueno es que no Respawnian todo el mapa O sea Respawnian conforme Te vas moviendo en él Y es algo que me gusta mucho Porque si no Si te respawnearan todo el mapa Sería una puta locura Este juego Multiusable Dispara multitud de proyectiles Alrededor de tu personaje Este ya lo he usado yo Vale Vamos a coger esta lápida Que muchas veces te dan para Para más inventario y tal Ahora me han dado una mierda de poción Pero En una partida En la que me pasé En la primera misión Vaya Pues sí Me dieron Me dieron para Llevar más mojos Y tal Uf Me reventió A ver si por aquí Hay alguna tumba más No Perfecto Tenemos que ir a los puntos estos Marcados Siempre voy A A farmear un poco Aunque a veces me salga mal Porque Me saquen más vida De lo que farmeé Pero bueno Tenemos que encontrar altares Tío Para que nos den Epa Madre mía Como están Los ánimos hoy Oh Multiusable Vale Cada 10 bichos élite Incrementa la probabilidad de crítico Vale vale Incrementa la probabilidad de crítico Al 100% Durante unos segundos Tampoco Tampoco lo necesito Mírate esto Esto es lo que dispara alrededor Es el objeto Multiusable Que lo tengo en el número 2 Vale Los zombies la verdad es que son duros Son bastante duros Vale Pues aquí He perdido la vida Perfecto Perfecto no Pero ya me entendéis A ver Dadme monedica Monedica chula Para después comprarme Alfileres Y cosillas Lo que más quiero son medallas Pero Toma Hijo puta A ver Esta si que es una sala especial Vamos a entrar de cabeza Mezcla mojos No tengo mojos Es para mezclar equipos Ahora mismo Esto no me va a dejar mezclarlo Buah A ver Esto es bueno A ver si nos dan Dos Dos mojos Y los podemos mezclar aquí Entonces que ocupen uno menos Se mezclan los dos Y te dan lo mismo Pero En uno solo En un solo mojo Opa Hijo de puta Que hijo de puta Bueno Voy a usar la poti Sal la potinga Aunque aquí teníamos un poco de esto Pero Petamos el portal Y nos dan una medalla Medal found Parece que lo pone en inglés Tío Y De hecho todo el juego está en español No sé por qué No sé por qué lo ponen en inglés La verdad No me molesta O sea Pero Es raro Oh Objetillo Jojo Nuevo ítem he encontrado Y no me han dicho cuál es Esto da I see you Es un mojo único Que te da 0-2 de cadencia 0-2 de velocidad 2 de potencia de disparo Y 20% De Goalificar Ni idea tío Bueno Ya lo veremos Tiene pinta de que es un buen Mojo Un buen mojo Me parece que es De que sean Tuyos los enemigos ¿No veis? Oh ¿Veis que se hacen más grandes? Oh Qué guapo No me había dado cuenta Igual Lo hacía todo el rato Pero No me vas a dar No me vas a dar Venga zombie Para tu casa A ver esto que hace Objeto usable Suelta un grupo de minas Explosivas en el suelo ¿Para qué no? A ver Ahora vamos a mirar eso Decrementa tus atributos Para aumentar tu velocidad De ataque Menos 17 de salud Menos 3 de daño Cadencia de ataque Y menos velocidad Hombre A ver 16 de salud No es nada El otro mundo Y 3 de daño Eso ya Es otra cosa Ya es otro hablar Así que Te vamos a tirar Vamos a coger Aunque sea esto Tampoco Parece que teníamos El objeto multiusable Mira ¿Veis que ahora Era nuestro ese? Que se le pone como verde Pues eso es lo de Goalificar Por lo que tengo entendido No deberíamos estar Yendo para aquí Deberíamos estar Yendo para abajo Pero Ya os digo Soy un Puto farmer Mirad Ese es nuestro Como les tira bolas ¡Eh! Una medalla Perfecto Me encanta cuando Los bichos normales Me tiran medallas Oh Eres mío Y tú también Madre mía Vamos al ataque Al ataque Zombies Zombies Atacar Oh my goodness Toma He cogido grande Eh ¿Se ha muerto O lo he matado yo? No lo sé Bueno voy a cerrar El portal Que ya va siendo hora Mira Este me da monedas Y un mollo Vamos a combinarlos Ahora Mira ahora es miedo También Pero bueno Se va a morir En nada Y además Este no ataca Este sí que ataca Que buena Se van a por él Y todo Me parece cojonudo Esa puerta De ahí Es la que Va a terminar La marrón Diría Pero aquí Tengo un cofre Y voy a abrirlo Soy un puto farmer Farmer de moneditas Toma Otro mío Tengo un 20% De que sean míos Bastante bueno Eso Jojo Se lo cargó A ver si No voy a encontrar Nada yo creo Dale, dale, dale Hombre bomba A ver Sí que he encontrado algo ¿Qué es esto? ¿Un altar? No Un sitio de compra A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver Vara No quiero varas Comprar varas no Cura por cada muerte Un 1% Suelta Un grupo de minas Eso no lo quiero Voy a comprar esto Sí, porque diréis A ver No te lo puedes poner Vale No me lo puedo poner Es cierto Pero si encuentro alguna tumba O me voy al mezclador de mojos Este quedaba Probabilidad de golpe crítico Y daño de hechizos Vale Voy a intentar volver Maldito Hombre bomba Voy a intentar volver Al sitio Donde hay el mezclamojos ¿Qué ha pasado? Oh, me ha dado un regalito Parece que lo puedo usar Y me sale ahora El Samedi aquí Vale Oh, una poti Voy a usarla Y vámonos Samedi Ven Este me parece Que es Samedi Sí Vale Voy al mezclamojos A ver Si recuerdo dónde está No he usado De momento el dash Ni la bomba Diría que sí Pero la he usado mal Así que Y por eso me lo han dado Porque he llenado la barra De mojo Juraría No estoy muy seguro Vale Voy a Voy a mezclar este Con este Y ahora saldrá uno Que es la La mezcla de los dos Como veis ahora tiene cura Por cada muerte Un 1% Y eso es muy bueno Poder mezclarlos Es cojonudo Vale Y ahora sí que sí Ya me voy a meter por la puerta Porque creo que Poco más hay por explorar Es a media Hasta luego Justo Estaba esto sin explorar Vamos a ver Vamos a ver Ya que nos hemos metido Por aquí Holy Jesus Oh una poti Vale Me la voy a llevar Porque Tampoco es que necesite vida Ahora Como veis me curó 4 Y me sacan 70 y pico Vale Vámonos Ahora sí que sí Ahora yes Que yes Este es el segundo mundo ¿No? Llevamos unos 13 minuticos De partida Que no cuenta el tiempo Que estás en el menú Así que Llevamos bastante Hostia ¿Otro tío? No me hagas esto Voy a soltar la poti ¿Qué haces tú? Cadencia de Ah tío Vámonos Venga Vamos a mezclarte también Para no perder Este plus Que podemos tener Este canal plus Total Es un momentito Como me gusta El soundtrack Tío Como me gusta Tampoco os lo puedo Poner muy alto Porque no estoy seguro Si tiene copyright o no Porque mucha gente O sea no Mucha gente sube esto De hecho casi nadie Por eso me gusta también A ver Ahora salimos Vamos a revisar Cómo ha quedado Cadencia de disparo De 0.2 Que es bastante bueno eso Probabilidad de crítico De 8% Y daño de hechizos 0.5 Si la mezcla Entre los dos Vaya Tampoco tiene Gran misterio ¿Qué hay por aquí tío? Soy un farmer Soy un maldito farmer Además ahora Que farmeo vida También ¿Qué pensáis vosotros? Cuatro de vida Por cada bicho Esto no voy a necesitar Más potis Mirad Una tumba A ver que suelta esta Otra poti Me cago en la virgen Si pero hay un altar Juraría Esto es un altar Esto tiene pinta de altar Si Altar Nos va a decir lo mismo Que la otra vez Así que no lo voy a dejar Bueno Buenos días Vale Espera Estoy en mitad de un ritual Ah eso no es lo mismo Y corre ¿Pero qué? Vale Oh macondes ¿Qué coño? Nunca me había dicho eso Vale Las monedas desaparecen Los mollos estos No lo sé Probabilidad de bloquear Posibilidad de misil Madre mía Posibilidad de misil Salud 32 Hostia pues Poca broma con esto Esto me parece Que no hace mucho Vale Vamos a combinar esos Es que posibilidad de misil ¿Sabéis? Si eso es bueno Uff Te cagas Y si me dan otro sitio Para otro mojo Pues cojonudo Tendríamos tres combinados Que eso ya es la repolla No he equipado Y no he equipado Pero bueno Total Nos metemos en el mezclamojo Si tenemos uno Mezclado Que siempre viene bien Uno por aquí Y otro por aquí Mezcla 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 Posibilidad de misil Del 5% Posibilidad de bloquear Del 10% Y 32% De salud Que oye No sé si es mejor Que alguno de los que tengo Porque no puedo mezclar Los que ya están mezclados Eso ya sería El colmo A ver Cadencia de ataque Probabilidad de crítico Y daño de hechizo Cadencia de ataque Velocidad Cura por cada muerte Potencia de disparo Y golificar Tío Supongo que me cambiaría a este Pero Es que esto Es pollita Ya os lo digo Mirad lo requerido Tío Es que soy un farmer De mierda Soy un puto farmer Tío Vítems recogidos 15 Oro 150 Enemigos destruidos Ciento y pico Una puta locura Los hechizos vudú Mezclados con el alcohol Pueden tener terribles consecuencias Como puedes comprobar Vale Voy a viajar a la tienda A ver A ver que tienen para mí Que tienen para mí Una vara Disparar proyectiles En un arco Posibilidad de golpe crítico A 5 Si pero son 28 De Es que soy un farmer Quiero llevármelo Para comprarme Máscaras y cosas Aunque las máscaras Valen medallas Pero los alfileres Valen monedas Juraría Nivel de jefe Vamos otra vez A por mandigo Mandigo, mandigo Parece mendigo Pero no Es mandigo Dame una vara Tío Joder Tendría que haberla pillado Tío Bueno Pues con nuestra varita Varita pequeñita Epa Eh Que es elite Este Este no es el mandigo Normal Tira un montón De estos Cuando salta No Me encierras Hijo de puta Vale Me dio Cago en todo Meto esto Me va a matar Como no me va a matar Si es elite Es elite Tío Que mala suerte Que tengo O al final Lo he metido en hardcore Y no me he dado cuenta Me cago en su padre Tío Me cago en su Tío Ah que lo he metido En hardcore Y soy Retrasado Ah No me lo puedo creer Tío La primera vez Me lo pasé ¿No? Ah Que rabia Tío Que rabiedad Es que me ha tenido Que salir elite Tío A ver Está normal Tío Que cojones Me está contando Esto No Me cago en su padre Tío Pero su padre Me cago Pues nada gente Espero que os haya gustado Un episodio más Como veis Ha sido un poco fail Pero bueno Es lo que hay Este juego es lo que tiene Y mira que Íbamos bien Tío Íbamos bien de mojos Pero es que Suele tirar Cuatro proyectiles Y en esta ocasión Tiraba como Seis o ocho Una puta burrada Y claro Con el daño que hace Es imposible Así que nada gente Si os ha gustado Puedes dejar un like Suscribiros Dejar algún comentario Si os gusta el juego Y tal Que siempre viene bien Y ya nos vemos En el próximo vídeo Hasta la próxima Adiós